Lo que significa que Anthony viene por ahí Prepárense y abran de aquí, abran de ahí, abran de ahí, que viene rápido Abran de ahí, que viene rápido Va a pasar el vehículo de la MED, lo que significa que Anthony viene cerca Ahí viene Anthony, cómodo, cómodo Preparen cámara, preparen aplauso Porque Anthony Rodríguez, orgullo de boca, viene ahí con la señal de la victoria Anthony Rodríguez, dejado de pura selva Campeón de ahí, álbum, cómodo, cómodo, cómodo Con una ventaja cómoda Ahí se ha terminado ahora, con la chile y élite Terminando la categoría élite Esto es una balanza ¿Eh? No, no, no No, no